Entré. Dice 20, ¿no? Buenos niños, vamos a dar inicio entonces a la clase de matemáticas del día de hoy. Vamos a continuar con el cuadernillo que les envié para repasar lo que es la división. Entonces, lo he dicho es súper importante para que podamos después pasar a lo que es retomar multiplicación que vimos el año pasado y luego continuar con la división. Esta semana debemos terminar este cuadernillo, así que vamos a ir avanzando. La próxima, como les dije, vamos con el de sustracción y después con el de multiplicación. ¿Ya? A modo de repaso. Ya. Vamos a revisar entonces. Quedamos aquí ayer en la resolución de estos problemitas que teníamos. Y teníamos que había que sumar o restar 35 más 28. Tomar. Tomar. 35 más 28. Muy bien, Sofía González. Muy bien. Logro conectarse. ¿Qué me puede dar el resultado? ¿Cuánto era 35 más 28? Yo. ¿60 y 3? ¿60 y 3? ¿60 y 3? La misma respuesta. La misma respuesta. ¿60 y? Yo coloqué. ¿60 y 3? A ver. ¿5 más 8 cuánto es? ¿60 o 73? Dijeron. ¿60 y 3? 60 y 3. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 5 más 8? 3, 3, 3, 3. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 5 más 8? Dije qué número pongo abajo. Dije. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¡3! ¡Ay! Ya. ¡3! ¡3! ¡3! Reservamos el 1 y teníamos 3, 4, 5, 6. Correcto. Entonces... ¿Cuántos libros hay? ¿60 y? ¿60 y 2? ¿60 y 3? ¿60 y 3, 4? Esa sería la respuesta. Tienen que hacer la suma con reserva y además escribir el resultado ahí. Ya. Continuamos con el siguiente. Para revisarlo rapidito, ya. Emilia quiere comprar un caramelo de 36 pesos y una caluga de 49 pesos. ¿Cuánto es el costo total? Habíamos quedado ayer que teníamos que sumar también. ¿Cierto? ¿5 pesos? 49 pesos. Ya no hay nada que cueste esa cantidad de pesos. 85. 85, dije. Quedan muchas razones más esos 85. Espérenme que van rápido. Ya, 9 más 6 son 15, ¿cierto? Sí. Uno acá. El 5 en el lugar de las unidades, el 1 en el lugar de las decenas y sumamos 4, 5, 6, 7 y 8. 85. Sí. Perfecto. El costo total es de 85 pesitos. Perfecto. Ya todos tienen que tener lo mismo. Recuerden siempre cuando sumemos con reserva que las unidades quedan en el lugar de las unidades. Cuando me da un número mayor a 9, las unidades quedan en donde van las unidades y las decenas las ubicamos arriba, ¿cierto? En las decenas. Por eso es importante que comprendan bien el valor posicional del número. Ya, para poder realizar bien este tipo de sumas. Continuamos entonces. Vamos a borrar. Espero que ya hayan copiado a los que no lo habían hecho. Tienen que estar muy atentos y hacerlo lo más rápido que puedan para que podamos avanzar. ¿Sí? Continuamos acá. ¿Cuántos bloques hay en total? ¿Cuántas centenas tenemos aquí? Cero. Cero. Cero centenas. Cero centenas. Cero centenas, ¿cierto? No escribimos nada porque no tenemos cero. Cero centenas. Acá, cero centenas. Todavía seguimos solamente con las decenas. Entonces, tenemos aquí seis decenas, ocho unidades. Cinco decenas, una unidad. Vamos a sumar. ¿Cuánto es ocho más uno? Nueve. 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 ¿Y cuánto es sesenta más cincuenta? Estos subos más grandes. ¿Cuánto es sesenta más cincuenta? Cuenten las barritas. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. Ciento diez. Once. Ciento diez. Ciento diez. Ciento diez. Correcto. Muy bien. Ciento diez. Excelente. ¿Cierto? Tenemos ciento diez. ¿Y qué número colocamos acá? Si aquí tenemos decenas, ¿qué número ubicamos aquí? El uno. Perfecto. Muy bien. ¿Y acá arriba? El uno. El uno. Que nos representa el cien, ¿verdad? Centenas. Y como aquí no hay centenas, bajamos simplemente la centena que tenemos acá. ¿Y nos da? ¿Cuánto nos da? Ciento diecinueve. Ciento diecinueve. Sesenta y ocho más cincuenta y uno es ciento diecinueve. Y ahí ya estamos, ¿cierto? En el ámbito de las centenas. Muy bien. Recuerden que siempre las decenas van en el lugar de las decenas. La unidad en la unidad. De las centenas en las centenas. Es súper importante respetar el orden posicional. Porque así no se van a equivocar. Porque podrían haber puesto perfectamente aquí, por ejemplo, un cero. Porque era ciento diez. Un cero. ¿Cierto? Y a lo mejor el diez acá arriba. O sea, el once, perdón, el resto del número que quedaba. Porque les pasa de repente que lo dividen el número y lo ubican así. Pero es porque no recuerdan el valor posicional de los números. Ya. Es súper importante eso. Por eso estamos comenzando a trabajar la suma a través de los bloques y dividiéndolo en unidades, decenas y centenas. ¿Ok? Continuamos. ¿Cuánto es cuatro más cuatro? Ocho. 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 Muy bien. ¿Cuánto es cinco más siete? Trece. Cinco más siete. Doce. 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 ¿Qué número ubicamos acá? El. 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 Dos. En lugar de las. Y después en decenas hay que colocar una. Uno. A encender. Correcto. Entonces, ¿cuánto es cincuenta y cuatro más setenta y cuatro? Ciento veintiocho. 128, correcto 128, muy bien perfecto ¿lo escribieron? ¿sí? sí para poder ir informando tienen que estar atentos, muy atentos ¿por qué no nos atrasamos? a ver, tenemos dos más pequeños Joaquín y Sofía Figuera van a ingresar dos compañeros hemos estado con hartas dificultades ¿está para la conexión ahí bien? ya calcula, dice tienen cuatro minutos para resolver esas sumas desde ahora ya, comenzaron ya, yo ya las hice ya, espera un poquito entonces esto si ya no Gracias. 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 Espera un poquito. Ya terminé tía. Yo igual. Un poquito de agua. Listo. Nos vamos a esperar ya. Un minutito más ya. Podemos darle el tiempo que necesitan a todos. Ya hay que hacer esta que está aquí abajo que dice resuelve las tres siguientes adiciones. En este tiempo. ¿Qué pasa? A ver, ¿cuál es? No, esa ya la hice. Ya está. Las de abajo. Hay que hacerlas iguales de abajo. En este tiempo que... Sí, si quieres avanzarlas también. Aprende. Ya. Ya. Ok. ¿Ya la hiciste? Uy. Rayan, igual que ustedes en la pantalla. Ya. Vamos a... Eric, házmelo por mientras la otra si ya hiciste esta. Y vamos a revisar acá. Ya. Comenzamos. La suma es cuarenta y tres más sesenta y seis. Si se dan cuenta, no necesariamente el número mayor va arriba. Pero nosotros generalmente ubicábamos cuando ustedes eran más pequeñitos, el número más grande arriba para poder llevar un orden. Pero no necesariamente necesitamos sumarlo de esa forma. Ya. Si ustedes escriben el número más pequeño arriba y el más grande abajo, no va a estar mal. Para que lo tengan súper claro. Comenzamos entonces. ¿Cuánto es tres más seis? Nueve. Nueve. Perfecto. Nueve. Nueve también. Ya. Cuatro más seis. Diez. 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 Dejamos en cero. Reservamos acá arriba. Y como aquí en el lugar de la centena no hay nada, simplemente lo bajamos. ¿Cierto? Entonces me da cuarenta y tres más sesenta y seis es ciento nueve. ¿Ya? Perfecto. Ahora, uno más tres, ¿cuánto es? Tres, cuatro. Cuatro. Nueve más dos. Nueve más dos, once. 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 Tres. Muy bien. Hacemos lo mismo. Si no tengo nada, simplemente bajo el uno. El uno, perdón. Entonces, noventa y uno más veintitrés es ciento catorce. Correcto. Ciento catorce. Muy bien. Tres más cinco. 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 Nueve más seis. Cinco. Quince. 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 No me digan el número que vas abajo, díganme el resultado. Quince. 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 El cinco lo ubicamos en el lugar de las. Quince. El uno va acá, pero ya lo recargamos y como aquí no hay nada, lo bajamos. Y tenemos el que noventa más sesenta y cinco es ciento cincuenta y cinco. Correcto. ¿Ya? ¿Estamos listos con eso? Sí. Perfecto. Sí. Continúo. Acá. Dice que tenemos que resolver las siguientes adicciones en orden ascendente. ¿Ya? Es decir, de abajo hacia arriba. Ascendente. Subimos. Cuando dice descendente es de arriba hacia abajo. ¿Ya? En este caso es ascendente. Desde abajo hacia arriba. Y vamos sumando. Aquí sumamos que 25 más 10 es igual a 35, ¿cierto? Ya. Y 11 más 20, ¿cuánto es? 31. 21, ¿correcto? 21. Ya. Escribo en rojo para que ustedes lo escriben con su rapigrafito. Yo lo escribo en rojo para que resalten la pantalla. Y 35 más 31, ¿cuánto es? Porque sumamos este y sumamos esto. No, perdón. 35 más 21, ¿cuánto es? 30. 35 más 21, ¿cuánto es? 56. 56, perfecto. 56. Muy bien, 56. Y 21 más 31, ¿cuánto es? 52. 52. Perfecto, vayan completando el numerito. Ya, y 56 más 52. 108. 108, correcto, muy bien. Resolvimos la primera, ¿cierto? Adición de forma ascendente. Continuamos con la segunda. 50 más 11, ¿cuánto es? 61. Correcto, muy bien. ¿Cuánto es? 22 más 10. 32. 32. 42. 42. 42. 32. 32. suman las unidades, cero más cero es dos, y suman las decenas, uno más dos son tres, son treinta y dos. Ya, sesenta y uno más treinta y tres, ¿cuánto es? Noventa y cuatro. Noventa y cuatro. Noventa y tres. Noventa y cuatro son. Cuárdate, suma las decenas y las unidades. Las decenas en este caso son el seis y el tres, seis más tres son nueve, y tres más uno, que son las unidades, son cuatro. Ahora, treinta y tres más treinta y dos, ¿cuánto es? A ver si alguien más nos puede ayudar, porque escucho las mismas vocecitas. Sesenta y tres, sesenta y cinco. Sesenta y cinco, exactamente. ¿Quién dio esa respuesta? No conocí la voz. Yo tiempo. Ah, perfecto. Muy bien. Sesenta y cinco. Sí, porque si ustedes suman las unidades, dos más tres son cinco. Y tres, después de las decenas, tres más tres son seis. ¿Estás franco en la clase? Sí, pues. No me di cuenta. Oh, para que veas. Ahora, ya está en una suma un poquito más grande. Noventa y cuatro más sesenta y cinco, ¿cuánto es? Ciento cincuenta y nueve. Ciento cincuenta y nueve, correcto. Excelente. De esta manera se trabajan estas especies de torres, ¿cierto? De forma ascendente. Para la casa les queda hacer la que no hicimos ayer, ¿se acuerdan? Lo hicimos ayer, esa la van a tener que hacer. Y, que nos queda poquito tiempo, marquen en esta hoja. Si alcanzamos a explicar uno. De esta. Porque esta se la voy a dejar para que la hagan ustedes en la tarde esta página. Ya, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Voy a explicarle uno solo para que ustedes después lo puedan hacer en la tardecita. Ya, pongan atención, por favor. Ya, doce más diez, ¿cuánto es? Veintiuno. Doce más diez. Veintidós. 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 Muy bien. Veintidós, hostia, veintidós. Ya. Entonces escriben el veintidós. Uy, que quedó. Pero se no me hagan. Ya. Luego bajan este número que está aquí. Lo bajamos. El número que sea que nos ven ahí. En este caso igual es veintidós. Y ahora sumamos estos dos. ¿Cuánto es veintidós más veintidós? Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Correcto. Muy bien. Y así se hace. ¿Ya? Sumamos estos dos primeros. Bajamos el resultado. Este lo bajamos de nuevo. ¿Cierto? Y luego tenemos ahí el resultado final. Así se realiza esto. Entonces, a esta hojita ustedes le van a poner. Van a escribir aquí. ¿Ya? Tarea. Para que sepan que la tienen que realizar hoy día en la tarde en la casa. Tarea le van a escribir. A esta hoja. Perdón. Lo voy a borrar. A esta hojita que está acá. Escribanla ahí tarea para que no se olviden, por favor. Agustín, ¿escribiste? A esta hoja. Acá pueden dibujarla, hacer catorce más, perdón, doce, catorce, veintidós hacia abajo y de ahí sumar, como siempre ya. A esta página. ¿Ya la hicieron? Esa es la que vamos a revisar. Le van a escribir tarea a esta página entonces. Y también a esta que está acá. Así. Así. Y así. ¿Ya? A esa y a esa página van a ser las tareas. Pues suelvanla. Si les queda alguna duda, no se preocupen, la vamos a resolver en la siguiente clase de matemática. Pero creo que avancemos con estas dos páginas. ¿Ya? Que me hagan esas dos páginas. El PDF y el ATAR. ¿Ya? En este caso dice, calculo usando la estrategia de aumentar o disminuir. ¿Cierto? Ahí la vamos a... Traten de hacerlo ustedes solitos. Lo que puedan. Y mañana ya lo conozco de matemática, lo vamos a resolver entre todos. ¿Ok? Ya. Escribieron en esas dos hojitas ya tareas para que las puedan realizar hoy en la tarde. Recuerden que tienen que tener una horita de estudio en la tarde. Y ahora nos vamos a desconectar un momento para poder conectarlos a la siguiente clase. ¿Ya? Nos vemos entonces en un ratito más en la clase de lenguaje. ¿Ya? Nos vemos. Que estén bien. ¡Chau! Que estén bien. ¡Chau! 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 Chao.